El mayoral del carro era Farruco, de Galicia fornido mameluco, al que en cualquier acasco daba asombro, desle sacar bulas y carro al hombro. ¡Só, mula! ¡Sí! Un colchón a la moza daba asiento, porque el mal movimiento del carro algún chichón no la levante. Señores, es importante referir y tener en la memoria la menor circunstancia, para que, por olvido o ignorancia, la verdad no se olvide de esta historia. Yendo así, caminando, vieron un cuerpo grande, que volando, a veces en el aire se cernía, y otras, el vuelo al carro dirigía. ¡Jesús, qué pajarraco tan feo! dijo la moza. ¿Y este animalote, qué nombre es el que tiene? ¡Es un cuervo! respondió el ardiero. Enviste a las mujeres y es tan fiero, que le pica los ojos, se los saca, y después de su carne bien se atraca. Oyendo esto la moza y reparando que el cuerpo se acercaba al carro donde estaba, tendióse en el colchón y presurosa, cara y cabeza tapomedrosa, descubriendo con ese desatino el bosque y el arroyo femenino. Arrugó al verlo, al morotose, subió sobre el colchón, desatacose, sacó, poder de Dios, qué grande era, y a la moza enfiló de manera que del carro a los fuertes enviones, en vez de impedimento, daban a su timón mal movimiento. Y en tanto que él saciaba su apetito, ella decía, ¡Sí, cuerpo maldito, pica, pica tu antojo, que por ahí no me sacan ningún ojo! ¡Sí, cuerpo maldito, pica, pica tu antojo! ¡Qué maldito! Pues mirad, esto por ejemplo, aparte de Samaniego, yo recordaba, podemos ponerle aquí, esta cincuina. ¡No va a pasar! ¡Una cosa, hombre! Es curioso, pero lo conté con niños. ¿Y se queda? Y es que la traición tiene mucha potencia y además para todo el mundo. ¡Vamos, vamos allá! ¡Dalo a pata! Dice así. Estando yo en la luchosa, pintándola mi callada, las cabrillas altas iba, y la luna en la majada. Malbarrundan las ovejas, no paran en la majada. Vi de venir siete lobos, por una oscura quebrada, venían echando suertes, cual entrará en la majada. Le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navajas. Dio tres vueltas al redil, y no pudo sacar nada. Y a la otra vuelta que dio, sacó la borrega blanca, hija de la oveja churra, nieta de la orejisana, la que tenían mis amos para el domingo de Váscoa. Aquí mis siete cachorros, aquí perla trujillana, aquí perro y de los hierros, a correr la loba parda. Si me cobráis la borrega, cenaréis leche y yogaza, y si no me la cobráis, cenaréis de mi callada. Los perros tras de la loba, las uñas se esmierjaban, siete lenguas la corrieron por unas sierras muy abrias, y al llegar a un cotarrito, la loba ya la cansaba. Tomad perros la borrega, sana y buena como estaba, que no queremos la borrega de tu boca loba dada, que queremos tu pellejo pa'l morral de quien nos mata. Tus huesos, para huesera, para cantar la borrada. Están bollos en la boca, están bollos en la boca. Tus huesos para huesera, para cantar la borrada. Y la piel de tu cabeza, pa' una collera de vacas. Tus uñas, pa' tenedores, pa' comer las migas canas. Tus uñas, para debiles, para cegar las tebalas. Tus dientes, para un collar, pa' engalanarse las damas. Y el culo para un salero, para las recién casadas. Las lobotras. No queremos la borrega, no queremos la borrega, de tu boca loba dada, que queremos tu pellejo, que queremos tu pellejo, pa'l morral de quien nos manda. Tus huesos para huesera, tus huesos para huesera, para cantar la borrada. Tus uñas, pa' tenedores, tus uñas, pa' tenedores, pa' comer las migas canas. Y la piel de tu cabeza, y la piel de tu cabeza, pa' una collena de matas. Tus dientes, para un collar, tus dientes, para un collar, pa' engalanarse las damas. Tus orejas, pa' debiles, tus orejas, pa' debiles, para asegar las cebadas. Y el culo, para un salero, y el culo, para un salero, para las recién casadas. Estando yo en la michoza, pintando la glicayada, las capillas altas iban, y la luna rebajada, y de venir siete lobos, por una oscura quebrada, venían hechando suertes, cual entrará en la manzana. Le tocó a la roba vieja, batituelta canemán, que tenía los colmillos, como puntas de navaja. La roba, la roba patria. La roba, la roba, la roba, la roba, la roba.